México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Décima parte. Polvos de aquel lodazal convertidos en pantano. Sección 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Moragallaro. El profesor Centauro supo tomarse un merecido descanso dedicándose a sus negocios privados que bien le podían reclamar seis años intensos, dejando que pasara el temporal y aguardando tiempos mejores que de seguro llegaría, puesto que el club de la casta de élite, como se enuncia, es exclusivo y hay alianzas y amistades de larga data entre diversos bandos. La llegada de Carlos Salinas de Gortari le permitiría encontrar de nuevo una administración presidencial a modo para que siguiese practicando su deporte favorito y en mejores condiciones, que los neoliberales estaban cortados a la medida de los centauros originales alemanistas. Políticos haciendo labor proempresarial a la más alta escuela y en un medio ambiente óptimo para hacer negocios al amparo del Estado, a como el modelo norteamericano lo propone. No requiriendo adaptarse al neoliberalismo, ya era desde el sexenio de Alemán el prototipo del político empresario que ni mandado a hacer para mimetizarse en las consignas neoliberales, reciclándose, encontrándose seguro ante un nuevo padrino promotor del servicio público a favor de la iniciativa privada como ningún otro, dados los cambios de la época. El liberalismo de Alemán había sido un buen principio para finiquitar la revolución popular. El neoliberalismo del salinato era la consumación del finiquito del Estado protector en un medio de apertura al extranjero. Siendo Raúl Salinas de Gortari director de planeación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, ejerció su función al amparo de su hermano sin rendir cuentas, ni dejar en documentos debida constancia de las transacciones realizadas bajo su auspicio. Así procedieron a destruir a CONASUPO, comenzando a anular la función mediadora del Estado que protegía al sector campesino, puesto que empresas del Estado de tal característica estorban el desarrollo modernizador emprendido por los tecnócratas. Comenzando por desincorporar a MICONSA, maíz industrializado de CONASUPO, incluyendo su degradación privatizante merced de transacciones efectuadas por la administración desfavorable, el enemigo adentro saboteando su funcionamiento, lo que se patenta en la desaparición de 118.582 toneladas de maíz extraído de la planta maquiladora de Tlalnepantla sin dejar rastro alguno a fines de 1990. El inmenso caudal perdido representa 44 días de consumo en la Ciudad de México. Para su transporte harían falta 2.200 furgones de ferrocarril en fila. Para darse una idea del hurto a la nación, su valor de venta no resulta cuantificable, pero aquel hurto, perpetrado por saboteadores de la economía nacional desde la dirigencia del propio Estado, revela la marca de la FAMIGLIA, el gran negocio de la privatización de los activos y valores de la nación. Apuntando en específico a concertar el negociazo de crear un monopolio maicero, transformando a Miconza en maseca con la venia presidencial y la participación interesada del centauro cual político empresario procedente en el partido, terciando a favor de su consuegro para hacerse de tan redictual el negocio que representa el acaparar la distribución del producto básico en la dieta del mexicano. Habiendo estado al frente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, tras de pasar como efímero secretario de Turismo en la Administración Salinista, Carlos Jan González era un viejo lobo de mar, encontrando aguas francas a su favor para desplegar la cacería al arranque de la era neoliberal. En su estancia en Recursos Hidráulicos, buscó infructuosamente instrumentar una revolución verde, concebida como otra beta para generar grandes negocios a expensas del erario e involucrando transnacionales y empresas locales de su propiedad o de su familia, puesto que si aún no era tiempo para el arribo de Monsanto, sí lo era para engendrar el monopolio que controlase la compra-venta de maíz en todo México. Teniendo primera mano en el negocio agroindustrial y estando Han en tal secretaría y con los neoliberales al comando del Estado, era un hecho que se implementaría el gran negocio en el sector agrario. La conazupo en la óptica del centauro fue desde años atrás tenida por ser una auténtica mina de oro, consistiendo el negocio en proceder a beneficiarse del trafique con materias primas tales como los indispensables maíz y frijol, pero también sorbo y cártamo utilizados para industrializar el aceite. Así, el business perfilado. La empresa Doimex de un tal Brenner y Carlos Avedró se apuntaron para aprovechar los beneficios que el Estado les otorgaba a los empresarios ambiciosos que hicieran por la modernización del campo, en este caso en el sector agropecuario. Consistiendo el negocio triangulado en que la Secretaría de Agricultura de Recursos Hidráulicos de Han concedía permisos exclusivos de importación de ganado a su hijo Carlos Hanron, quien a su vez tenía como socio a Raúl Salinas de Gortari, director de planeación en Conazupo, al tiempo en que a otros ganaderos del país se les negaban los permisos de importación. La mitad del sector pecuario nacional se vio afectada por las facilidades legales que se concedieron por órdenes superiores a Hanron y Raúl Salinas. Por la parte agrícola se cocinaba el supernegocio de la privatización del tráfico de maíz, cuando con su consuelo Roberto González Barrera, propietario de Gruma, Grupo Maseca, la importación de maíz para su preferente comercialización a través de este emporio, facilitó su consolidación como empresa industrial acaparadora del grano y de su distribución con maíz subsidiado y haciendo a un lado a la Conazupo, y lo que es peor, usando esta entidad paraestatal en beneficio privado. Conazupo le hizo pagos indebidos a Gruma por 15.761 millones de viejos pesos como compensaciones de los subsidios, según consta en la averiguación previa 12092-FSPLE-96, de acuerdo con la denuncia presentada por integrantes de la Comisión Investigadora del Caso Conazupo. Pasando Gruma a constituirse en el monopolio transnacional de la tortilla, siendo capaz de exportar harina de maíz a los Estados Unidos, logrando asimismo extenderse como distribuidor y comercializador en los mismos Estados Unidos y en Centroamérica, todo ello a costillas de los tradicionales expendios de tortilla de ubicuidad nacional que quedan sometidos a su distribución. En resumidas cuentas, los González prácticamente acabaron con los tortilleros del país y tras fronteras. Que este beneficiarse a expensas de Conazupo hasta extinguirlo en el momento preciso había tenido su antecedente involucrando a los patriarcas de ambas familias desde que en el periodo presidencial de Adolfo López Mateos, Carlos San González era el mandamás en Conazupo y lo fue durante ocho años, tiempo suficiente para hacer de las suyas negocios desde puestos públicos, mientras que Raúl Salinas Lozano fungía como secretario de Comercio, triangulando ya desde aquel entonces a favor del consuegro González Barrera. Para que así Carlos San González se convirtiera en ejemplo a seguir por la generación del cambio, toda vez que venía practicando el deporte preferido de los políticos devenidos en empresarios, sin dejar de ser lo primero, condición que en el ambiente neoliberal pasa a apreciarse como en los Estados Unidos es costumbre, y no ya Salinas, sino el mismísimo Cerillo lo viene a comprobar. Pasando a ser el patriarca de los PRI empresarios, más que un miembro del equipo salinista, Hank era una especie de padrino para los Salinas, era el modelo a seguir. Raúl Salinas de Gortari siguió los mismos pasos en Conazupo, pero dejó gatos muertos regados por todas partes hasta que lo atraparon. Raúl resultó un mal alumno del profesor. Casualmente la sociedad industrial Hermes vino a realizar importaciones de productos agropecuarios, monopolizando el comercio del frijol en el momento oportuno. La triangulación familiar a expensas de Conazupo incluyó la importación de carne, leche contaminada por radiación y frijol y maíz contaminados por plaguicidas. Y había para más. El suegro de Han Ron compró más de 300 mil toneladas de maíz a mitad de precio, bajo el argumento de que no eran aptas para consumo humano. En noviembre de 1984 se constituyó Miconza a Tlacomulco, mediante un convenio de asociación entre Conazupo y el gobierno del Estado de México. En 1988, a propuesta de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se autorizó la transferencia de la participación de Conazupo al gobierno de esa entidad. Aún y siendo escueta la referencia, Julio Scherer García advierte la importancia del suceso y la canallada realizada. Negocios privados con el grano de un país mal alimentado y en zonas desgarradas, hambriento, por decirlo más. Refiriéndose al atraco de las 118 mil toneladas extraviadas, escribe, nada se dice de la ruta original y todo de la que operó. El maíz fue embarcado en las plantas de Miconza y Tlalnepantla, sobre todo en esta, y desembarcado en plantas de maseca en Jalisco, Guanajuato, Sonora y Sinaloa. Bajo luz opaca aparecen unidos maseca y su dueño, Roberto González Barrera, consuegro de Carlos San González, otro hombre del campo mexicano, multimillonarios ambos, hasta donde los ojos llegan. La indagación realizada precisó fechas, órdenes de entrega, cantidades trasladadas, planta de salida y destino último desviado. Y los ojos alcanzaban hasta hacer ver que hacia 1994, Roberto González Barrera, en cuatro años, se convirtió en uno de los industriales más ricos del país, con un capital superior a los 1.100 millones de dólares. Para cuando una coalición de productores de masa y tortilla tradicional se quejaban de estar siendo desplazados del mercado, una industria familiar tradicional, afectada por una ambición desmedida de unos cuantos empresarios, es una acción criminal del presidente para con su pueblo. Y hasta donde se alcanza a ver, la fortuna de Hans se calculaba hacia 1994 en más de 1.300 millones de dólares, tomando en cuenta la evaluación de sus empresas. Estimación realizada por la revista Forbes, cuya editora, Kerry Doll, afirmaba que el profesor no había sido incluida en la afamada lista, al igual que los salinas de Gortari y los jefes de los carteles de la droga, porque la mayor parte de sus capitales son privados y no podemos probar su riqueza. Buena manera de impulsar el inicio de la monopolización que garantiza la ganancia al acaparar la compra-venta del maíz y su comercialización a nivel nacional en el país de las tortillas y los tacos, apuntando además a su transnacionalización. Los funcionarios compinches implicados en la transacción, Salvador Giordano, primero controlador de Diconza, distribuidora de Conasupo, después director general de Miconza, pasando posteriormente a ser subsecretario de Energía, así como subdirigente de la Contraloría, termina por ser un prófugo de la justicia mexicana. Carlos Alamán, director de finanzas de Diconza, durante el sección de Miguel de la Madrid, quien llegaría a ser el dirigente en Miconza a la salida de Giordano. Manuel Pasalagua, gerente de Abastos de Diconza y funcionario de la Contraloría con Giordano, todos ellos actuando bajo la dirección de Raúl Salinas como subordinados cómplices, se encargaron de la distribución del maíz y la harina a su libre arbitrio y beneficio de particulares, no dejando de verse recompensados. Si Giordano era un prófugo inalcanzable de la justicia mexicana, Alamán se fue a vivir a Miami, Pasalagua a San Diego, paraísos de la gusanera latinoamericana ya desdendenantes. Redondeando el negociazo, con una licitación que violó las disposiciones legales establecidas, a fines de 1970, a fines de 1990, se entrega una planta procesadora de maíz en Atlacomulco a precio en Ganga y con las acciones de la entidad pública infravaloradas, haciendo a un lado en todo el trámite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Congreso, cuya competencia era constitucional. Que en Miconza no contaron o existieron los controles internos y externos. Solo así se explica que de manera subrepticia, en tan solo 14 días, la planta pasara sigilosamente a ser propiedad privada, violándose la reglamentación. La norma reconocida para las privatizaciones exige la licitación pública. Tan solo tres empresas fueron aceptadas en el concurso, violándose la disposición de ser una licitación abierta. Disposición así determinada por el ingeniero Carlos Alamán y por el licenciado Jorge Ochoa López, Contralor del Gobierno del Estado de México, sobreentendiéndose que el elegido estaba predeterminado. Además, al mes de la operación, el contrato dio todas las ventajas a los nuevos propietarios. Vigencia del acuerdo por tres años forzosos, suministro regular de la materia prima, pago por anticipado de 50% del precio de la maquila y, en caso de incumplimiento de las entregas o, en el material de empaque, penalidades por 500 millones. El remate a sus obligaciones fue inapelable. En el caso de que Miconsa suspendiera algunos de sus servicios por 90 días consecutivos o tres meses discontinuos, pagaría 13.721 millones de pesos. 70 días después del arreglo, los inventarios de maíz serían vendidos a abastos especializados en 80% del valor de la planta.